A ver, ahora sí. Buenos días profesor, buenos días compañeros. Mi nombre es Mitchell Guapaya, soy del grupo 4, junto con mi compañero Jonathan Espinosa. Vamos a explicarle acerca del diagrama de PERT, la ruta crítica y la holgura. Nuestro diagrama de PERT, hemos sacado 18 actividades de nuestra propuesta de mejora, que es la implementación de hardware para un sistema de gestión de almacenes. Hemos identificado los que son los precedentes y la duración de los días. Luego de eso, hemos hallado lo que es nuestra ruta crítica. Nuestra ruta crítica, parte de la primera actividad, que vendría a ser la actividad A. Tenemos como la fecha más temprana de inicio, que vendría a ser el punto superior izquierdo. Como precedente tenemos 0, ya que es nuestra primera actividad. Y para poder hallar el punto superior derecho, que es la fecha más temprana de fin, tendríamos que sumar el punto superior izquierdo, más la cantidad de días que nos demanda la actividad. Nos da como resultado 1. De esta actividad A, dependen dos actividades más. La actividad B y la actividad C. Lo mismo, tenemos que identificar primero cuál es su fecha más temprana de inicio. En este caso, el precedente de B vendría a ser A. El resultado es 1. Y la fecha B nos demanda un día. La suma de estos dos nos da como resultado 2. Lo mismo para la actividad C, que nos demanda un día. El precedente, que es el resultado de la actividad A, nos da como resultado 1. La suma de estos dos nos va a dar como fecha más temprana de fin 2. Lo mismo vamos a hacer para todas las actividades hasta llegar al fin. Una vez lleguemos al fin, tenemos que hallar los puntos inferiores. Para poder hallar el punto inferior de R, tenemos como precedente que 27 es nuestra fecha límite para poder realizar nuestro proyecto. Según lo hemos identificado en nuestro diagrama de PERT. A este 27 le vamos a restar la cantidad de días que nos demanda la actividad. En este caso, la actividad es R. 27 menos 9 nos da como resultado 18. 18 vendría a ser la fecha más tardía de inicio. Lo mismo hacemos para las actividades P y Q. El precedente vendría a ser 18, que es el resultado de la actividad de R. 18 menos 1 nos da como resultado 17. Lo mismo para la actividad Q. Y así sucesivamente hasta llegar a nuestro punto de partida. La ruta crítica se va a determinar en el que las fechas de inicio más temprana. O sea, quiere decir que si el punto superior izquierdo y el punto inferior izquierdo coinciden. Esto nos va a reflejar de que nuestro proyecto está yendo por buen camino. Si es que uno de los puntos no coincide, por ejemplo, en este caso, si nos sale 17 y acá 16, va a afectar bastante en la actividad final. Y nos podría demandar más días. Luego de haber realizado nuestra ruta crítica, vamos a realizar lo que es la holgura. La holgura es el resultado de la resta del punto inferior derecho menos el punto superior derecho. Eso sería todo. Muchas gracias.